Y precisamente debido al tiempo severo y sus estragos, una familia de Arlington vive hoy una tragedia. La rama de un árbol cayó sobre la cabeza de una residente y lamentablemente perdió la vida hace dos días. La mujer y su novio estaban cortando las ramas que habían caído en su techo luego de las inmunaciones que se dieron después de estas intensas lluvias. David Urias está en el lugar y nos explica qué dicen las autoridades al respecto. David, te escuchamos. Me encuentro frente a la casa donde ocurrió esta tragedia. Todo pasó en el patio trasero de esta casa. Así lo han confirmado las autoridades y también familiares que se encuentran dentro en este momento. La policía de Arlington nos envió un comunicado y nos explica qué es lo que tienen sobre esta investigación. Cuando llegaron los agentes, varios miembros de la familia dijeron que la fallecida y su novio estaban tratando de podar un árbol que se había caído sobre su techo. Al intentar cortar el árbol, una de las ramas que aún estaba unida al árbol se rompió y golpeó a la fallecida, lo que la hizo caer al suelo. Lucía González Laimán, de 62 años, perdió la vida en su casa después de este accidente. La policía investiga el caso, pero descarta cualquier otra hipótesis que no sea un accidente. La pareja de Lucía habría llamado a la policía y explicó que una rama del árbol cayó en la cabeza. Toqué la puerta de esta casa. Me explicaron algunas personas que se encontraban dentro que ellos están devastados, que preparan servicios funerarios y no se encontraba la familia en este momento. El médico forense revela que la causa de la muerte es lesión por fuerza contundente en la cabeza. Los vecinos tampoco han querido hablar sobre el tema. Están muy conmovidos por esta situación y sin duda alguna también nos recuerda la importancia de tener extrema precaución cuando realicemos estas tareas de remoción de escombros o, en el mejor de los casos, dejar que un profesional lo haga. Este es mi informe en vivo desde Arlington, David Urias, Noticias Subdivisión 23. Gracias por ver el video.